¡Ah, cabello! ¡Lo amamos! ¡Y a veces lo odiamos! ¡Es hermoso! ¡Y horrible! Pero ya sea como lo ames o lo odies, siempre hay algo interesante que puedes probar. Cien cepillados me darán un cabello brillante. ¿Esto es un pelo? ¡Iu! ¡Annie, tu cabello está por todas partes! ¡Cielos! ¡Es cabello! ¿Ya se supone que háganos cepillarme? ¡Hay algo en mi garganta! ¡Lo siento! ¡Annie, es tu culpa! ¡No puedo creer que huyó! ¡Qué asco! Casi termino con estos rulos. Solo me faltó asegurar uno. ¡Listo! ¡Quedará genial! ¡Hora de un buen descanso! ¡No puedo esperar a ver mis fantásticos rizos! Solo debo dormir. ¡Auch! ¡Esto es incómodo! Bueno, dormiré de costado. Eso ayudará. ¡Oh! ¡No ayudó para nada! Mejor de este lado. ¡Ay! ¿Por qué me molestan rulos? Solo quiero dormir y despertar con rizos. ¿Saben qué? ¡Olvídenlo! ¡Me los quitaré todos! ¡Ah! ¡Estoy condenada a un cabello lacio! ¡No es justo! ¡Un momento! Creo que tengo una idea. Muy bien. Primero giraré mi cabello. Luego lo paso sobre mi cabeza así. Solo debo asegurarlo. ¡Perfecto! ¡Quedó bien firme! ¡Sí! ¡Esto marcha bien! ¡Genial! Ahora giraré la otra mitad de mi cabello. Y también la pasaré sobre mi cabeza. ¡Otro clip! ¡Y listo! ¡Excelente! ¡Lista para volver a intentarlo! ¡Ah! ¡Mucho más cómodo! ¡También es cómodo de acostado! ¡A dormir! ¡Qué bien descansé! ¡Oh, cierto! ¡Mi cabello! ¡Veamos si esto funcionó! Solo debo sacudirlo un poco y... ¡Ah! ¡Vualá! ¡Quedó genial! ¡Miren estas ondas y rizos! Y fue mucho más fácil que con los rulos. ¡Me encanta! ¡Mi cabello tendrá un gran día! Y vamos a la derecha. Ahora a la izquierda. ¡Ah! ¡Mi cabello se entromete! ¡Bajamos! ¡Ah! ¡Se ensució con el suelo! ¡Qué asco! ¡Tendré que ducharme! ¡No puedo entrenar así! ¡Auch! ¡¿Pero qué?! ¡Ese sujeto pisó mi cabello! ¡Ah! ¡Oh! ¡Parece que Annie tiene problemas! ¡Psst! ¡Oye Annie! ¡Tengo la solución para ti! ¡Átate el cabello de esta manera! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Pero no sé cómo hacerlo! ¿Me enseñas? ¡Por favor! ¡Claro! ¡Lleva el cabello hacia atrás! ¡Luego separo una sección pequeña como esta! ¡Y...! ¿Qué estará haciendo ahí atrás? ¡Y luego lo paso de esta manera y lo giro! ¡Una vez más para asegurarlo! ¡Listo! ¡Ahora solo le doy forma! ¡Lo ajusto un poco y terminé! ¡Oh cielos! ¡Muchas gracias, Ava! ¡Sí! ¡Mi cabello ya no molesta! ¡Listo para la gran prueba! ¡Eso creo! ¡Toco el suelo solo con las manos! ¡No con el cabello! ¡Uh! ¡Gracias, Ava! ¡A entrenar! ¡Oh! ¡Mi nuevo cepillo es fantástico! ¡Mi cabello está tan brillante! ¡Miren este movimiento suave! ¡Increíble, ¿no? ¡Vaya que sí! ¡Perfecto! ¡Listo para este día! ¡Oh! ¡Qué cabello tan lindo! ¡Ojalá el mío fuera así! ¡Genial! ¡Se fue! ¡Usaré su cepillo! ¡Oh! ¡Eso no resultó como esperaba! ¡Oh! ¡Me quitaré esta liga! ¡No es justo! ¡Quiero que mi cabello se vea así! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Esto funcionará! ¡Muy bien! ¡Primero tomaré la parte de arriba! ¡Debe quedar bien asegurada! ¡Listo! Por ahora la haré a un lado Tomaré el resto de mi cabello Y haré lo mismo que en la parte superior ¡Debe quedar bien firme! ¡Listo! ¡Y el último paso! La parte superior cubrirá la liga de la mitad inferior ¡No más colas de caballo puntiagudas! ¡Parece una sola! ¡Usaré el cepillo de Annie para un brillo máximo! ¡Wow, Ava! ¡Te ves fantástica! ¡Gracias Annie! ¡Es lindo y brillante como el tuyo! ¡Muy buen trabajo! ¡Sé que usó mi cepillo sin preguntar! ¡Sólo una clase más y podré almorzar! ¡Wow! ¡Annie se ve muy bien! ¡Vaya Annie! ¡Qué bonitos rizos! ¡Gracias! ¡Quería probar algo nuevo! ¡Oh! ¡Annie se ve espectacular! ¡Ese look te queda muy bien! ¡Basta! ¡Sólo lo dices por decir! ¡Mi cabello es lacio y aburrido como siempre! ¡Oigan! ¡Mi bolígrafo podría ayudarme! ¡Envolveré mi cabello en él unos momentos! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Supongo que no funcionó! ¡No! ¡Estamos como al comienzo! ¡Mejor sigamos estudiando! ¡Será mejor que anote eso! ¡No! ¡Mi bolígrafo no funciona! ¡Lo soplaré! ¡Con eso bastará! ¡Oh! ¡Oye! ¿Me prestas un bolígrafo? ¡Eh! ¡Lo siento! ¡Es el único que tengo! ¡Ava! ¿Tienes un bolígrafo de más? ¡Oh! ¡Te ves triste! ¡Mi aburrido cabello me deprime! ¡Oh! ¡Es eso! ¡Te ayudaré a tener rizos! ¡Mira! ¡Primero tomamos un mechón! ¡Usaré dos dedos para darle una vuelta a tu cabello! ¡Pasamos de la punta por el medio! ¡Y lo bajaré hasta que quede firme! ¡Oh! ¡Parece fácil! ¡Ya quiero ver mis rizos! ¡Espera! ¡Aún no! ¡Debes esperar al menos un minuto! ¡De acuerdo! ¡Contaré los segundos! ¡Bien! ¡Puedes abrirlo! ¡Wow! ¡Tiene una forma preciosa! ¡Ahora puedo presumir mis rizos! ¡Te quedan increíbles! ¡Gracias, Annie! ¡Fue todo gracias a ti! ¡Cuando quieras! ¡Regresemos al coqueteo! ¡Oigan! ¿A dónde se fue? ¡Oh! ¡Tiene que ser una broma! ¡Lo que faltaba! ¡No tendría ese cabello sin mí! ¡Hora de regresar al cabello lacio! ¿Ah? ¿De dónde salieron estas ondas? ¡Oh! ¡Miren estas tontas ondas y rizos! ¡Alístate de una vez! ¿Esta alisadora funciona? ¡Oh! ¿No está caliente? ¡Veamos! ¡¿Qué? ¡No se calienta! ¡Con razón mi cabello no se alisa! ¡Oh! ¡Hola, aloe vera! ¡Eso me da una idea! Solo necesitaré una de tus hojas Retiro la punta Y corto con cuidado a lo largo Firme y despacio No quiero cortarme por accidente ¡Bien! ¡Llegué a la punta! Separaré estas dos mitades ¡Genial! Necesito el cúter una vez más Tengo que hacer cortes por toda la hoja Es importante no atravesarla completamente ¡Listo! Mis dos mitades ya están listas Mi hoja de aloe vera será mi alisadora Debo bajarla lentamente hasta las puntas de mi cabello ¡Wow! ¡Miren todo ese gel! También alivia las quemaduras ¡Miren esto! ¡Au! ¿Cómo pude golpearme la cabeza? Intentemos otra vez ¡Miren esto! Ahora que se secó, quedó súper lacio Toma eso alisadora rota No te necesito El aloe vera y yo hacemos un gran equipo ¿Has probado alguno de estos trucos en tu cabello? Cuéntanos en los comentarios Y no olvides compartir este video con tus amigos Y suscribirte al canal de 123 Go School Para más videos geniales como este ¡Gracias! 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 ¡Gracias!